Vamos a finalizar esta introducción al SISO Tool, aplicada como herramienta al diseño de controladores PID o controladores genéricos sobre un sistema normalizado de primer orden. Para ello, vamos a aplicar una sintonización automática, que es el método más rápido y más eficiente y utilizado muchísimas veces para conseguir resultados razonablemente buenos. Para ello, vamos en primer lugar a analizar el último diseño que hemos hecho. El último diseño que hemos hecho era conseguir una respuesta de mi sistema con un controlador proporcional integral puro, con un cero añadido, y hemos conseguido tener un sistema de segundo orden, pero eso sí, críticamente amortiguado, con una respuesta con estos datos. Respuesta de 0,8, tiempo de subida y el tiempo de establecimiento de 1,141. Bien, pues ahora vamos a decirle a nuestro diseño, vamos a restaurar el primer diseño donde teníamos simplemente un controlador proporcional, y ahora vamos a intentar hacer una sintonización automática. Ya tenemos el primer diseño, y ahora vamos a hacer una sintonización automática. Para ello, ya tenemos ahí el diseño con un controlador simplemente con ganancia unitaria. Y ahora, en la lengüeta sintonización automática, Automatic Tuning, vamos a decirle, de estos cinco métodos de sintonización de diseño, utilizando sintonización automática, vamos a utilizar la sintonización para un controlador PID, donde la estructura va a ser un controlador compuesto por una parte proporcional, una parte integral y una parte derivativa. Nosotros hemos hecho un diseño con una parte proporcional y un integrador puro. Y ahora aquí, a la hora de seleccionar el método de sintonización, vamos a utilizar de las dos opciones fórmulas clásicas. Dentro de las fórmulas clásicas, la que más, no es la que más se utiliza, sino la más conocida a nivel teórico, son las fórmulas de Ziegler-Nichols, y en este caso, utilizando la respuesta al escalón como método de diseño. Y el tipo de controlador que vamos a utilizar es un controlador PI, ya que es el óptimo para un sistema de primer orden normalizado. La estructura PID, como la PID con filtro derivativo, serían estructuras óptimas para sistemas de segundo orden normalizado. Si aplicamos estas fórmulas de Ziegler-Nichols, directamente tendríamos los mismos resultados que veríamos ahora directamente sobre el diseño de este controlador. En este caso, la estructura obtenida sería una estructura equivalente a la que hemos diseñado en los apartados anteriores, pero con una ganancia de 387 aproximadamente y una constante de tiempo de 0,027 segundos en el cero. Vemos en ese caso, lógicamente, que el sistema ha entrado en la zona de subamortiguamiento y tenemos, eso sí, un subamortiguamiento relativamente bajo. Aquí vamos a ver cuánto es el valor exactamente, de un 17%, pero sí conseguimos mayor rapidez que en el diseño que hemos hecho nosotros antes es para un sistema críticamente amortiguado. El tiempo, en este caso, de subida está en torno a los 0,02 segundos. Bien, podríamos experimentar otro tipo de fórmulas, por ejemplo, las fórmulas de las aproximaciones MIGO para la respuesta al escalón. Y si no creo, y si no me equivoco, creo que las fórmulas de MIGO van a dar una aproximación muy parecida a las de Ziegler-Nichols. Dejo como ejercicio, efectivamente, dejo como ejercicio obtener otro tipo de sintonizaciones automáticas para estructuras PI y PID, en este caso para mi sistema de primer orden PI, y si acaso vamos a, simplemente de modo de curiosidad, vamos a experimentar también cuál sería la sintonización automática utilizando el método de Loop Shaping. Y vamos a dejar los parámetros, vamos a decirle que el controlador sea un controlador de orden 3 demasiado grande. Vamos a ver que el controlador va a ser bastante complejo, va a tener, lógicamente, 3 polos. Va a mejorar la respuesta, eso sí, tiene, añade 2 ceros. Vemos que la respuesta es mucho mejor, pero eso sí, la complejidad del controlador es mayor. Vamos a bajarle el orden del controlador a 2. Vemos que seguimos teniendo grandes prestaciones, grandes prestaciones en la respuesta temporal. Y con eso daríamos por concluido la experimentación a la hora de diseñar controladores con sintonización automática directamente utilizando los métodos integrados en la herramienta SISO Tool. Para cualquier mayor, para cualquier detalle, lógicamente, deberíamos conocer las fórmulas, los métodos analíticos en los cuales se fundamentan todos estos métodos de diseño. Eso es todo. Gracias.